Vivo Deporte Vivo Deporte Por el 730 de AM Los viernes VivoDeporte.com.mx La entrevista Está con nosotros Jorge Luis Martínez quien tiene una carrera muy exitosa en el patinaje de velocidad sobre ruedas y hoy en día es el único mexicano que se ha convertido en campeón mundial de este deporte. Jorge Luis nos va a contar sus inicios en el patinaje nos explicará las modalidades de competencias en este deporte, cómo entrena y nos contará su experiencia al convertirse hace unas semanas en campeón mundial. ¿Qué tal Jorge Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Bienvenido. Oye, cuéntanos un poco de ti, ¿qué edad tienes y cómo iniciaste en el patinaje sobre ruedas? Bueno, tengo 28 años, inicié a entrenarlo desde los 12 y lo inicié porque pues mi mamá fue la que se enteró, ¿no? Principalmente que existía como deporte el patinaje y me llevó a que lo practicara para salirme de las calles ya, para ir a patinar en las calles y me quedé ahí desde el primer día me encantó y hasta la fecha. ¿De dónde eres? Yo soy de Lomocillo. ¿Y dónde vives? Vivo en Guadalajara, tengo 7 años ya viviendo en Guadalajara. Ok, y en patinaje hay varias especialidades, ¿no? Sí, hay velocistas y fondistas, yo soy velocista. Ándale, ¿y cuáles son tus logros? Bueno, principalmente el campeonato mundial quedé campeón mundial hace un mes en China, también soy medallista panamericano, centroamericano y también de Juegos Mundiales. Ándale, y eres el primerito, ¿verdad? En ganar un premio así Sí, soy el primer mexicano campeón mundial Ándale, ¿y qué creen? Amigo de Vivo Deporte Claro. Tenemos aquí para que nos cuente toda su historia. ¿En qué panamericanos fue? ¿Dónde fuiste medallista? En Juegos Panamericanos de Toronto en el 2015 el año pasado y en los Juegos Interamericanos de Veracruz en el 2014 Ok, ¿qué medalla da? Dos de bronce en los dos eventos Ok, ¿y quién te ganó? Venezuela y Colombia Y bueno, en Toronto, el chileno quedó de primero y Colombia de segundo Los colombianos son buenos, ¿verdad? Muy buenos, potencia mundial Colombia en patinaje Oye, pues bueno, queremos conocer un poco más de tu deporte Platícanos, Jorge Luis, ¿cuáles son las modalidades de competencia de patinaje sobre ruedas? Bueno, se divide en fondistas y velocistas pero también a la vez se divide en pruebas de pista y pruebas de ruta Ok, tú eres velocista, ¿no? Así es ¿Cuáles son las modalidades en velocidad? ¿En qué pruebas se compiten en la velocidad? En la pista se compite en los 300 metros contrarreloj Es una vuelta y media la pista o yo tú solo O sea, es una pista como un óvalo Así es, es ovalada de 200 metros la pista Ok, y estos son 300 metros contrarreloj, tú solo Sí, y también los 500 metros en grupo se hacen en hits de 4 y se hacen rondas clasificatorias hasta llegar a la final Ok, y son 300 metros y es vuelta y media entonces a la pista ¿De qué material es la pista? Es de asfalto pero tiene varias capas de pintura especializada para patinaje Ok, ¿y es planita o está peraltada? Es peraltada Justo lo que estaba pensando, la curvita, ¿no? Sí, están como peraltadas Sí, claro Ok, ¿y la otra? ¿Qué otra modalidad hay en la velocidad? En la ruta que se corren los 100 metros carriles que es en la que quedé como campeón y también una carrera que se llama vuelta al circuito porque es una vuelta a lo que mide el circuito que estemos usando en ese momento Ok, ¿no es la misma pista donde hacen las individuales, las de contrarreloj? Esa que nos decías de los 300 metros No, no es la misma, es otra La ruta, las características que tiene es que es asfaltada sin ninguna pintura el asfalto normal y debe tener curvas asimétricas no puede ser, por ejemplo, un óvalo tiene que tener contracurvas y eso y puede medir de 400 a 600 metros Ok, ¿y ahí es donde puedes hacer los 100 metros? Sí, ese circuito tiene que tener una recta de 100 metros para que se hagan esa carrera no, la de 100 carriles Ok Entonces tú eres especialista en 100 metros y compites en alguna otra Sí, también en los 300 contrarreloj en la pista Ok ¿Y cuánto dura una prueba de 100 metros? Yo hice el Record del Mundo hace un mes en China con el 9.77 9.77 Está impresionante Ahí hablábamos hace rato que es muy cercano a lo que hace Usain Bolt Usain Bolt haciendo los 100 metros Sí, sí, sí El tiempo es muy similar Así es Pero contabas que hay esta diferencia, ¿no? Que ustedes arrancan más despacio pero terminan más rápido Sí, claro El desarrollo de la carrera es un poco diferente Nosotros en los patines no tenemos la misma aceleración que ellos en atletismo a los primeros 30 metros, yo creo Pero a los últimos metros llevamos una velocidad impresionante mucho mayor que ellos ¿A qué velocidad? ¿Aproximadamente 45 kilómetros por hora en esa carrera de 100 metros, ¿no? Pero hay carreras, por ejemplo, la de 300 o 500 se pueden alcanzar hasta 60 kilómetros por hora O sea, más que en una bici Sí, ¿qué tal? O sea, porque en la bici el récord mundial creo que es como 54 kilómetros por hora 55, por ahí Y está padre para quienes nos escuchan que se imaginen que los patines son patines en línea de cuatro ruedas Así es Son de cuatro ruedas Sí, como de botitas Y la bota es cortita es de fibra de carbono y generalmente están hechas al molde del pie del patinador Y normalmente en las competencias hay varios hits eliminatorios antes de llegar a una final Sí, en las pruebas de velocidad de grupo así es se hacen varios hits clasificatorios hasta llegar a la final Ok, perfecto Vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresamos para que nos sigas comentando y platicando de el patinaje de velocidad sobre ruedas Volvemos Estamos en Vivo Deporte platicando con Jorge Luis Martínez es el primer mexicano en ser campeón del mundo en patinaje sobre ruedas de velocidad Oye Jorge Luis entonces nos estás platicando de tu prueba que son los 100 metros y además que compiten sobre bueno, corren sobre una pista y una ruta ¿Cuántos atletas o patinadores? ¿Cómo les llaman patinadores? Sí, patinadores ¿Cuántos patinadores rivales compiten en una prueba de 100 metros? Aproximadamente 60 Son 60 en total Son un chorro de ahí que se van eliminando Sí, son grupos de 3 o de 4 casi siempre de 3 y se hacen varias rondas 3 son los que caben en la ruta Así es Ok Sí, porque para patinar necesitamos un espacio más grande que por ejemplo para correr ¿No? Entonces solo cabemos 3 o 4 Porque van braseando y hay un tema de técnica Sí, claro Sí Ok, entonces se van eliminando ¿Y cuántos hits son más o menos? Son octavos de final dices Sí, se hacen octavos de final cuartos de final la semifinal y se hacen diferentes clasificaciones Ok ¿Y en las pruebas de fondo? ¿Cuáles son las pruebas de fondo en el patinaje? En la pista corren 10.000 metros por puntos y 15.000 metros de eliminación y en la ruta corren 10.000 metros por puntos y 20.000 metros de eliminación 20 kilómetros Así es Y también la prueba de maratón ¿El maratón es un maratón de 42 kilómetros? Sí, claro Ok ¿Y ahí el tiempo que hace alguien que gana el maratón ¿Cuánto es? Aproximadamente una hora ¿Qué tal? Una hora para hacer 42 kilómetros Creo que el récord está como en 58 minutos o algo así Sí, pues si alcanzan hasta los 60 45 kilómetros por hora No, pero hasta 60 ya en distancias largas en los 500 Pero bueno, no la pueden mantener No, pero además hay subidas, curvitas Exacto Pero en un maratón ¿En un maratón a qué promedio van entonces? 45 kilómetros Si son 42 kilómetros en una hora Sí, más o menos 45 por hora Claro Un poquito 42 por hora ¿Y con qué compites? ¿Qué accesorios utilizas para competir en patinaje de velocidad? Bueno, pues principalmente los patines Utilizamos una licra ¿Los patines cómo son para que la gente los ubique? Son de bota corta Son hechas de fibra de carbono Tienen cuatro ruedas de 110 milímetros cada rueda O sea, de 10 centímetros Así es, más o menos ¿Cuántas ruedas son? Cuatro Cuatro Sí ¿Y están en línea? Sí, en línea Y pues usamos de protección nada más casco y guantes y algunos usamos lentes, ¿no? Depende El casco es como el de ciclismo Sí, exacto El de ciclismo tal cual, sí Ok Oye, dime una cosa ¿Cuáles son las habilidades o las características físicas de un patinador sobre ruedas? En la modalidad que tú practicas, ¿no? ¿Qué es velocidad? Pues generalmente somos más corpulentos los velocistas comparado con los fundistas Pero los patinadores nos caracterizamos, perdón porque tenemos mucho más desarrollado el tronco inferior las piernas, los glúteos, ¿no? Pero los velocistas ya también nos vemos un poquito más más parejos con la parte de arriba Más parejos ¿Y de estatura? Los velocistas somos altos Yo creo que los buenos velocistas, los mejores venimos yo creo que de un 80 a un 85 ¿Cómo? Debe ser Los fondistas son más delgados Sí, generalmente son más delgados y en el fondista varía un poco más no puede ser no tiene que ser alto porque en el patinaje influye muchísimo la técnica entonces si un fondista es chaparrito pero patina súper bien y le rinde súper bien no necesita realmente tanta altura Es justo lo que te iba a preguntar ¿Cuál es como la parte de la técnica? Te puedo decir que hay deportes como la natación donde si no tienes técnica no vas a ningún lado ¿En el patinaje es igual? Sí, tal cual tal cual No puedes estar puedes tener toda la fuerza del mundo pero si no tienes la técnica para transferirlo a los patines y agarrar velocidad no te va a servir de nada ¿Qué habilidades necesitas? O sea, ¿cómo transfieres esa fuerza a los patines? Yo automáticamente pienso en los glúteos Sí, claro y pues la forma en que patinas la forma en que metes el pie en que recoges el pie y todo es lo que influye más La posición del cuerpo ¿Cómo va? Exacto Vamos flexionados Como en escuadra Como agachados hacia adelante y van como braseando Sí, braseando y haciendo la zancada hacia el lado principalmente ¿Es deporte olímpico? Perdón que pregunto pero es que yo no sé No, todavía no hemos entrado a los Juegos Olímpicos Ok ¿Cómo entrenas? Cuéntame ¿Cuántos días a la semana? ¿Qué haces? ¿Cómo está esta onda? Porque a eso te dedicas Sí, claro es lo que estoy haciendo principalmente ahorita entreno seis días a la semana por la mañana hago gimnasio hago una sesión de gimnasio ejercicios de potencia todo eso de fuerza por la tarde ya me voy sobre los patines y casi siempre son repeticiones de 100 metros o de 200 metros no depende de lo que me toque ese día a veces también combinamos distancias a veces son 3 de 100 y 3 de 300 algo así depende del programa que tenga el entrenador y la planificación que tenga Pero digamos que son dos sesiones al día seis días a la semana en total ¿cuántas horas son de entrenamiento? Son como cinco horas al día más o menos Ok ¿Y entrenas en Guadalajara? Sí, ahí entreno ¿Y ahí en Guadalajara en donde hay una pista o en un velódromo? Sí, está en la Unidad Revolución está la pista Panamericana que ahí sí hicieron los Juegos Panamericanos del 2011 Ok ¿Y qué es más duro? ¿Lo que haces en la mañana de pesas o lo explosivo de las repeticiones cortas de la tarde? Cada uno son cansancios distintos pero se sufre más en los patines que en el gimnasio ¿Cuál de los dos te gusta más a ti? Se me hace que el de los patines Claro Sí O sea, ¿te gusta sufrir? Sí, la verdad sí si no me gustara no podría ser de por dios alto rendimiento Eso sí es cierto Oye, ¿qué tipo de lesiones tienen ustedes? Nosotros los velocistas sufrimos mucho de los aductores que es el músculo interno del muslo las ingles generalmente Sí y por la arrancada dando la arrancada es súper explosiva y nos lesionamos mucho de esa parte ¿Se desgarran? Sí Sí A mí no me ha pasado gracias a Dios pero sí Aquí tocamos madre en la mesita Oye, ¿y hay accidentes cuando hay competencias? Sí, las caídas ¿Deben de estar? Sí, sí, sí las caídas son muy fuertes sobre todo en las pruebas de fondo que van muchos patinadores y van grupos grandes ahí quedes hasta de 10, 7, 8 patinadores Como los pelotones de bici que ya no sabes de quién es cada pierna y solo salen volando todos Sí, sí, tal cual Y traen casco y guantes de protección y lentes Bueno, micas Sí Sabemos que eres campeón mundial en los 100 metros en velocidad Dinos cuál fue la clave para lograr ese campeonato mundial de apenas hace un mes fue un mes que lo conseguiste ¿Cuáles consideras que son las claves que hicieron que llegaras y te llevaras el campeonato mundial este año? Pues yo creo que tantos años de trabajo no se puede lograr un resultado así sin tener un historial de trabajo que te respalde pero este último año mi entrenador supo ser muy muy perfeccionista con mis cargas de trabajo con la planeación yo creo que eso fue la clave la clave para poder llegar al 100% ese día que es cuando lo tenía que hacer ¿Quién es tu entrenador? Omar Nava se llama es de Guadalajara ¿Cuántos años llevas dedicándote al alto rendimiento trabajando en este objetivo? Pues unos 10 años yo creo ya más enfocado en el alto rendimiento ¿Dónde fue el campeonato mundial? sabemos que fue en China pero ¿en qué ciudad? Nanjing se llama la ciudad Ok y fue en septiembre nos decías Sí, el 14 de septiembre ¿Qué tanto compites al año en eventos en carreras nacionales en México e internacionales? En México tengo 3 competencias nacionales a las que tengo que asistir y generalmente de marzo a junio estoy en Europa haciendo una gira de competencias y son más o menos como unas 5 competencias entre 3 y 5 competencias a las que asisto en Europa depende del objetivo que tenga para ese año Y estás ahí compitiendo y entrenando en Europa Sí, también entrenando Y en México ¿Tú dominas la prueba? Sí ¿O hay alguien que te arrebate de repente el primer lugar? No, no tengo ya como 10 años invicto en la velocidad ¿Qué dicen? Ah, ese va a ir el mejor ni vamos El sin amigos Para verte cada vez en segundo lugar hay que estar en Europa entonces Exacto Pues vamos ¿Y cuáles son justo esos rivales los rivales a vencer en el mundo ¿De qué nacionalidad son? Bueno, principalmente los colombianos que son potencia también está España Alemania Chile Venezuela que tenemos bastante nivel aquí en América entonces la tenemos dura en Panamericanos y en Centroamericanos también Sí, por eso tú fuiste bronce en los Panamericanos Sí, lo chistoso es que el año pasado en Toronto fui bronce y en el Mundial cuarto para que se den una idea del nivel que tenemos en América Y en general ¿Y en general otros patinadores mexicanos a qué nivel están con respecto al mundo? Pues hay varios patinadores en el Top Ten del mundo Tengo otro compañero fundista que también creo que es octavo o noveno del mundo en fondo también otra compañera velocista que ella agarró la medalla de bronce la primera medalla para México en el Mundial en el 2011 y también otro chavo juvenil que este año quedó de sexta que también viene pisando bastante fuerte y se le ve mucho futuro Entonces están haciendo historia con esa medalla y con tu campeonato mundial por primera vez en México Sí, claro ya en México ya estamos ya nos ven como una potencia sobre todo a nivel América y en mis pruebas obviamente a nivel mundial Sí, lo triste que en México no volteamos de repente a ver este tipo de deportes y a estos deportistas como ustedes que están haciendo esas grandes hazañas Sí, la verdad es que sí ojalá que sí la gente se enterara un poquito más de que hay deportes que no son los comunes y que le damos muy buenos resultados a México Y rápidamente en 10 segundos ¿qué evento te toca todavía en este año? Tengo un Panamericano en Colombia y un Nacional en un mes en Guadalajara Ok, bueno si nos puedes dejar tus datos de contacto para que la gente te pueda seguir en redes sociales y demás Sí, claro en Facebook como Jorge Luis Martínez en Twitter como Jorge Marmor y también en Instagram igual como Jorge Marmor Perfecto pues vamos a estar muy pendientes de ti y de tu trayectoria triunfadora y tus medallas y tus amigos pero regresamos vamos a un corte y regresamos a Vivo Deporte Vivo Deporte Vivo Deporte Vivo Deporte